Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Darío Aranda, periodista especialista en extractivismo, fundador de Agencia Tierra Viva, lo leen en Página 12 también. Es autor de Argentina Originaria, Tierra Arrasada y Quienes Hacen Periodismo. Te estamos presentando y también insisto, como dije con nada, si esto es lo que dice tu Instagram. ¿Vos querés que te presentemos de otra forma? No, está bien. Creo que no dice todo eso, pero ¿dice eso? Sí, dice todo eso. Bueno, sí. ¿No te investigaste a vos mismo? No, lo hizo mi hija. Ah, muy bien. Mi hija en un momento, hoy lo conté, mi hija en un momento dice, papi, Facebook lo ve gente mayor de 60, la abuela, tenés que tener Instagram. No sé cómo se maneja. Dame el teléfono. Me sacó la cuenta y yo lo primero que le dije, le pregunté es, ¿cuál es mi muro? Digamos, se me están riendo los cuentos, pero bueno, fue así. Funciona. Funciona. Aparte, la juventud está diseñada para traernos a la realidad. Sí, 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 a veces. A veces. Se cumplieron 10 años del fallecimiento de Andrés Carrasco. Vos lo definiste como el científico que decidió caminar junto al pueblo. Lo pueden leer en www.tierraviva.com.ar. Y como no te cansás ni nos cansamos, nosotros queremos saber quién fue Andrés Carrasco. No, está bien, yo creo que a Merita, la semana pasada tuvimos un programa especial aquí, hubo un homenaje, que fueron compañeros de la tribu también en el Museo del Hambre. Y Andrés Carrasco era, formó parte de esta casa, digamos. Él eligió junto a Jaime Fargi hacer el programa aquí, un programa de radio, llamado Silencio Cómplice, justamente, en estos estudios. Así que siempre uno no se va a cansar de mencionarlo. Y esas personas que pasan por tu vida y te marcan, además, dejan esas marcas de lucha, de dignidad, de coherencia. Así que, no, es un gusto. Andrés Carrasco fue un científico del establishment, digamos, de lo más alto del establishment científico argentino. En la década del 80 descubrió, él era el embriólogo molecular y trabajando en Suiza, vive en Suiza y en Estados Unidos. Descubrió, es un invento, un descubrimiento muy importante para el desarrollo embrionario. Muy técnico es, pero se llama Genes Hox, que se publicó en ese momento en la revista Mayor Especialización del Tema. Marcó como un punto importante en ese desarrollo, de ese micromundo, ¿no? Él volvió a la Argentina después con su familia y, bueno, siendo muy rápido, comenzó en el Laboratorio de Embriología Molecular. Lo creó, el Laboratorio de Embriología Molecular en la Facultad de Medicina de la UBA. Fue presidente del CONICET durante el gobierno de la Alianza. Y donde yo lo conocí, donde para mí fue un quiebre de su carrera, digamos, y de su vida, podríamos decir, fue en 2009. Cuando él decide investigar lo que, qué hacía el glifosato, la herbicida estrella del modelo agropecuario, en los embriones anfibios. Embriones anfibios porque no se puede investigar sobre embriones humanos, obviamente. Entonces, ahí en ese momento, él no solo que confirma que el glifosato es letal, genera malformaciones y muerte en los embriones, sino que, además, él no espera los tiempos burocráticos de la ciencia a que eso se publique en un paper. Él ya estaba seguro de su estudio y lo que él hace es darlo a difundir en un diario de tirada masiva. En ese momento era Página 12. Yo ahí lo conozco, él me contacta, yo no sabía quién era. Me contacta, me cuenta lo que estudió y comenzamos a trabajar, o sea, a ver qué es lo que tenía. Yo fui matizando a ver, o chequeando quién era, y además, en el diario rápidamente me dijeron que era alguien muy conocido en el mundo científico. Y publicamos ese trabajo en la etapa de Página 12 un lunes, en abril de 2009. Y ahí fue, bueno, veníamos del conflicto de la 125, donde el tema del campo se discutía muchísimo, y ahí se provoca un cimbronazo en la discusión pública sobre el glifosato. Muchos pueblos, él tomó el caso de las Madres del Barrio Ituzangó de Córdoba, él se inspiró en eso, de hecho fue a las primeras que se los dijo, y él dijo, yo no descubrí nada nuevo, confirmé lo que se denuncia en los laboratorios, en las poblaciones, en los territorios. Y él salió a decirlo, él también decía algo así como, además de hacer, hay que decir. Decían, muchos científicos hacen cosas muy piolas, muy necesarias en sus laboratorios, pero no salen a gritarlo a los cuatro vientos. Y él salió a hacerlo. Y lo que planteaba en la nota es que nunca un científico de su talla, o sea, de lo más alto del sistema científico argentino, tomó un partido tan claro junto a las poblaciones y salió a denunciar. Denunció a las corporaciones, Monsanto, por ejemplo, en ese momento, denunció al gobierno. Desde el gobierno le replicaron, el ministro de Ciencias de entonces, Lino Barañao, salió a desfenestrarlo. Lo mismo hizo Salvareza, que era presidente del CONICET. Y lo mismo hicieron las corporaciones transgénicas, nucleadas en Cazafe, es la cámara que nuclea a todas las grandes empresas, Bayer, Singenta, Monsanto. Incluso llegaron a mandar abogados a su laboratorio exigiendo el estudio. Entonces, lo que hizo Carrasco en todo ese momento, hasta que él falleció, fue vincularse muchísimo a los movimientos en lucha, asambleas ambientales, pueblos fumigados, campesinos, pueblos indígenas, y dándole, diciendo, lo que ustedes denuncian hace mucho, tienen razón, es esto. Y al sistema científico más ligado a las corporaciones le dolió, porque, bueno, él era alguien intachable, que no podían decirle que se estaba equivocando en lo que estaba haciendo. Entonces, eso generó discusiones en el mundo territorial sobre el agronegocio, discusiones en los medios, discusiones en la ciencia, porque muchos del palo científico, ah, bueno, no hay un paper, no, no, esto estaba mal. O sea, el núcleo... Él al año publicó el paper en una revista científica prestigiosa también, pero aún así siguieron atacándolo. ¿Y qué, digo, con qué nos quedamos, digo, de todo eso? O sea, ¿qué nos dejó? Un montón, un montón. Lo que decíamos ahí en esa nota de los 10 años es que él ha... Bueno, un dicho bastante común dentro del mundo de las luchas campesinas es que, bueno, tanto él como otros compañeros y compañeras son semillas, ¿no? Digamos, que han brotado, que han germinado y que hoy se notan todos sus brotes. A modo de ejemplo, qué sé yo, digamos, hay un montón, más de 60 cátedras de soberanía alimentaria que hoy en día toman sus banderas de discusión de una ciencia digna. El 16 de junio, el día de su nacimiento, se conmemora en muchas universidades del país y en muchas organizaciones, el Día de la Ciencia Digna, en honor a Andrés Carrasco. Hay una escuela de Saladillo que lleva su nombre, digamos, en una zona fumigada donde eligió la comunidad educativa para poner su nombre. Hay diversos... La jornal es la Unión de Científicos Comprometidos con la Ciudad de la Naturaleza de América Latina. Hay científicos de todos los países de América Latina que toman la idea, había sido de Andrés Carrasco, de que los científicos que cuestionamos a las corporaciones, que cuestionamos a la ciencia hegemónica, tenemos que discutir estas cosas y esa organización nace un poco de su referencia. Y me parece que en lo personal, bueno, en lo personal o muchos otros, lo que no ha pasado es que nos enseñó que hay otra ciencia, digamos, ¿no? Yo solía decir en 2009, para mí el CONICET era un sello impoluto, digamos. Yo no era mi fuente. Yo siempre trabajé con campesinos, pueblos indígenas, asamblea, y con él tuve un curso acelerado de lo que realmente es la ciencia hegemónica, digamos. Soy muy cuidadoso en estos tiempos de decirlo porque no por eso quiero que cierren el CONICET. Digo que el CONICET es parte de la ciencia hegemónica y está muy vinculada a las corporaciones. De hecho, ahora cuando se vino este ataque del gobierno de Milley sobre el CONICET y la ciencia, un ejemplo que sacan a relucir de por qué es necesario, la ciencia, sacan a Raquel Chan, que es justamente la que desarrolló el trigo transgénico, que está en las antípodas, totalmente en las antípodas de Andrés Carrasco. Entonces, que muchos hoy en día sigan tomando a la ciencia como esa ciencia extractiva, esa ciencia para los dividendos, esa ciencia para las corporaciones, es lo que combatía Andrés Carrasco. Y es lo que combaten también muchos jóvenes. Digamos, hay muchos científicos y científicas jóvenes que toman la bandera de Andrés Carrasco y dicen, bueno, otra ciencia podemos hacerlo. Y en el título de esa nota de los 10 años en Tierra Vida que hicimos, yo primero había puesto Andrés Carrasco, el científico que caminó junto al pueblo. Y después lo modifiqué, por ahí es útil para algunos, pero para los de gráficas, no tanto, puse que decidió caminar. Porque no solo que caminó, sino que en un momento de su vida, él decidió caminar juntos. O sea, es una decisión consciente. Y algo muy hermoso en el homenaje que le hicimos el miércoles pasado en el Museo del Hambre, que, bueno, hablaron los hijos, tuvieron los hijos, hablaron amigos y demás. Y que fue en el momento que él se sintió más pleno, digamos, también, ¿no? Digamos, que él encontró cómo vincular. Él siempre fue un militante político, él fue un militante peronista de los 70, de la juventud peronista. Siempre estuvo ligado al peronismo, digamos, en su momento fue con el Grupo de los Ocho, de Chacho Álvarez y demás. Pero en ese momento, después del 2009, él siguió militando, pero de otra forma, ¿no? Más ligado a las organizaciones sociales, más ligado poniendo la ciencia al servicio de un bien común, digamos, de los territorios. Y su último viaje, yo lo cuento como una parábola que a sus amigos peronistas, que quizás no les gusta mucho, pero que es real, su último viaje fue a la Escuela Zapatista, digamos. Él hace todo un recorrido político, ideológico, y para ser alguien de las ciencias duras, también una apertura para pensar distinto, un montón de cosas. Él hablaba de la ecología de saberes, él hablaba de los saberes de los pueblos indígenas, los saberes de los campesinos. Hay muy poca gente, digamos, del palo de ese tipo de ciencia dura, digamos. Un sociólogo, un antropólogo, sí lo vas a ver con esa relación, pero alguien de las ciencias duras, un embriólogo molecular, eso no lo vas a ver. Raúl Sivechi me contaba, la anécdota, porque él se encontró de casualidad en la Escuela Zapatista, meses antes del fallecimiento de Andrés, ahí en México, y que él me lo contaba como anécdota, tengo el audio, me dice, yo lo vi a Andrés Carrasco, sentado en un pupitre, desgastado de chapas, tomando nota, de cuando hablaba un comunero y una comunera indígena, Y yo sabía los pergaminos de Andrés Carrasco, dice, y a mí no se me ocurre otro científico que esté en esa situación, aprendiendo, aprendiendo de los indígenas. Ahí me quedo pensando también en cuánto cambió el modelo desde los descubrimientos de Andrés Carrasco, si hubo cambios significativos. El modelo agropecuario, yo creo que el modelo agropecuario sigue impulsado por, bueno, nos metemos en la política actual, si querés, ahora con todo el tema del RIGI, lo que impuso el gobierno de mi ley, a mí me llama la atención, es totalmente una apertura a profundizar el extractivismo, justamente, la megaminería, el petróleo, el litio y demás, y a mí me llama la atención que hay varios conocidos, compañeros, compañeras, que dicen, no, vamos a ser una colonia, ya veníamos siendo una colonia, digamos. O sea, ¿quién vetó la ley de glaciares, digamos? ¿Quién abrió las puertas a Monsanto? ¿Quién posibilitó el trigo transgénico? El trigo transgénico, nosotros somos el único país del mundo que nuestros hijos están comiendo pan o galletitas o pizza con transgénico y glufosinato de amonio. No hay en otra parte del mundo harinas transgénicas con agrotóxicos. Son nuestras. Y eso lo posibilitó Alberto Fernández y Julián Domínguez como ministro. Ni Macri se había animado a eso. Entonces, me llama la atención que hoy en día, porque estoy saltando de tema, digamos, pero que se asombren de que se está entregando como una colonia la cordillera de los Andes. Eso ya sucedía. Ahora le dan más facilidades, es cierto. Pero ya sucedía. Entonces, de golpe, lo escuchaba Cristina Fernández que hablaba, digamos, de una colonia. Bueno, buen día. En ese sentido, lo que Andrés hizo, volviendo a Andrés Carrasco, de las luchas de los campesinos y los pueblos indígenas, creo que ayudó a que esa voz se escuche más, digamos, ¿no? Se amplificó, otorgó pruebas contundentes e irrefutables. Aunque aún hoy en día muchos siguen diciendo, el glifosato es como agua bendita, no hace nada. El ministro Lino Barañao en la radio de Madre Plaza de Mayo, fue una entrevista muy célebre que tuvo en su momento, en 2009, dijo que el glifosato era como agua con sal. Eso llegó a decir un ministro de ciencia de la Argentina. Después nos reímos del de Moine, ¿no? Que ahora va a estar... Bueno, eso dijo Lino Barañao. O sea, el modelo es una política de Estado, lo que charlamos siempre, digamos. Ahora, lo que sí creo es que hubo una toma de conciencia de otros, esto que sea, por lo menos, de científicos jóvenes, de otro lado de la ciencia. Bueno, yo el martes estuve acá en el programa justamente de Después de la Deriva, donde está Guillermo Folguera, que también podríamos decir un discípulo de Andrés Carrasco de alguna manera. Hay muchos de esos, muchos y muchas, y no solo en Buenos Aires, sino obviamente en todas las provincias donde toman esa referencia de Andrés, que se pueda hacer otra ciencia. El modelo sigue, las luchas también, digamos, es lo que solemos decir siempre, lo que dice esta casa todo el tiempo. Sí, ahí me quedo un poco con estos debates que nos hemos llevado, por lo menos el año pasado, hemos debatido mucho sobre por qué un pueblo de Córdoba, como puede ser el barrio de Tuzangó, podría haber llegado a votar un gobierno como el de Javier Milei, y estaba un poco relacionado con esto. No hay una diferencia, en definitiva para ellos, en las políticas que se vayan a llevar adelante. Sí, me incomoda como hablar yo, obviamente, por un pueblo puntualmente. Lo que yo recibí cuando fue las elecciones y demás, ninguno es igual a otro, obviamente, digamos, sabemos que, para salir del país, Bolsonaro no es lo mismo que Lula, yo creo que en ese sentido, lo que sí, yo he vivenciado, sobre todo en lugares que están luchando contra la megaminería, o lugares que luchan contra el fracking, es que, diciendo que, los gobiernos que ya estaban, ya se estaban sometiendo, ya estaban vulnerando sus derechos, ya le estaban mandando a la policía, ya los judicializaban y demás. No por eso, estos pueblos han votado, de hecho, no sé, le doy un ejemplo, digo, la asamblea del Algarrobo no ha votado a Milei, digamos, porque me consta, porque estoy en diálogo permanente con ellos, por dar una referencia, o la asamblea de Esquel. Ahora, sí, en un momento, diciendo, estos gobiernos progresistas, nacionales y populares, nos han sometido, nos han reprimido, nos han mandado a las corporaciones y demás. Entonces, ahí me parece que ojalá, sobre todo, sirva como una autocrítica, una lectura distinta a los compañeros y compañeras o a los sectores sensibles, militantes, que hasta hace un par de meses atrás decían que el extractivismo era una contradicción secundaria. Muchos creemos que no, que el extractivismo es una situación primaria que obedece a la pobreza, a la desocupación, a los territorios arrasados, a la dependencia también, al ser colonia, básicamente, lo que hemos charlado tantas veces acá. Sí, digo, y a las enfermedades, que no es menor, ¿no? Porque, digo, el extractivismo te lleva también a todo ese tipo de situaciones que uno lo ve por ahí de lejos, que nosotros que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero, digo, el río de la Matanza, digo, no está tan lejos y tiene el mismo tipo de problemas. No solo eso, bueno, justamente ahora que hablamos de las inundaciones en Brasil, digamos, bueno, eso tiene una directa vinculación con el modelo extractivo, en ese caso, el modelo de las represas, que es parte de ese modelo, y al mismo tiempo el modelo sojero que ha desmontado parte de la Amazonía. Hace dos años, no sé si te acordás, digo, el aire de Rosario era irrespirable, digamos, estaba en la esquema de los humedales y los rosarinos tenían que andar con barbijo, que no era la pandemia en ese momento porque no se podía respirar, digamos. Hace muy poquito, la invasión de mosquitos que tuvimos acá, todo, hay cuestiones que parecen distópicas pero que son reales y que son señales. O sea, en algún momento nos va a tocar. Han medido, yo ahora no tengo los datos pero es una nota que estoy tratando de hacer hace tiempo, han medido distintas organizaciones el aire de las ciudades, el aire que, o sea, es un aire que no es apto según la Organización Mundial de la Salud. Y si hay, bueno, no lo vemos, no nos damos cuenta, pero es el aire, el agua que nos proveen los servicios de las distintas empresas de las distintas ciudades, no quiero tirar mal las ondas, digamos, pero no miden la presencia de herbicidas, te miden la presencia de arsénico, digamos, que es muy importante, pero no te miden, esas cosas no nos dicen, podemos elegir, no pensarlo, no mirarlo y demás, pero muchas de estas cosas tienen que ver con esto, la naturaleza como algo para obtener dividendo, el modelo extractivo, las políticas de estados y demás. En ese sentido, como para vincular Carrasco, como tanto otros científicos, en unión con los pueblos en lucha, me parece que muestran eso, que esto está pasando, no solo que está pasando, sino que activamos para que esto cambie, digamos. Eso me parece, sobre todo el motor de cambio, aún ante gobiernos fascistas o de derecha o que niegan, no sé, cosas como el cambio climático, me parece que hay un montón de entramados ahí que están resistiendo y luchando. Y también el hecho de esto que mencionabas, las voces que se empiezan a escuchar y la organización dentro de los pueblos. Sí, eso es lo que nunca se ha frenado y yo creo en estos días, bueno, estuve recibiendo bastante información, por ejemplo, la lucha contra la explotación petrolera en el mar argentino, digamos, hay distintas vinculaciones que me parece que están a la orden del día, digamos, vinculadas a qué modelos no se quieren. Algunos compañeros y compañeras más de la academia hablan del mal desarrollo. Este es un modelo de mal desarrollo. Quizás esta crisis que estamos viviendo, que nadie la ha querido, que a veces nos sorprende, yo veía, todo hemos visto ayer, el homenaje a Carlos Menem en la Casa Rosada, tocaste. Nada, mirá cómo se van uniendo cuestiones, ¿no? Todo el entramado jurídico para el extractivismo, el entramado de las leyes mineras, la primera soja transgénica, el entramado de las leyes petroleras comenzó en la década del 90 y ningún gobierno que vino luego las modificó. O sea, la ley de la megaminería es la misma que se sancionó Menem y es la misma que se sancionó en toda América Latina. La ley de Ecuador es de los 90, la ley de Perú de los 90, fue un acuerdo bajado del Banco Mundial del Consenso de Washington. Entonces, ¿cómo podemos decir que el extractivismo es una contradicción secundaria? El extractivismo es una contradicción primaria para el saqueo, para el sometimiento de los pueblos y en eso me parece que ojalá, ya lo hemos charlado muchas veces aquí, yo no espero nada de un sector que llegue a la casa de gobierno para mañana, no espero que X, quien sea, vaya a cambiar el modelo extractivo. Sí, quiero que, ojalá, quiero creer que aprendimos y que los sectores compañeros en lucha, en resistencia, que muchas veces vienen a esta casa o a otras casas, radios comunitarios y demás medios comunitarios populares, sí tomemos ese aprendizaje y decir, che, esto no lo podemos dejar pasar. No podemos decir que es una contradicción secundaria que se contamine un río como el Hatch al Concianuro por Barril Gold, que eso no pasa nada. Eso es parte de este saqueo y eso es parte de lo que posibilita los gobiernos de derecha, los gobiernos que niegan derechos y demás. Sí, ahí me quedo también pensando en cómo les afecta o qué implicancia tuvo Andrés Carrasco en los diferentes pueblos que visitó. Sí, Andrés ha recorrido distintos lugares, yo ahí enumeraba algunos de Provincia de Buenos Aires, no sé, bueno, de Mar de Plata, Saladillo, Bragado, Los Toldos, enumeraba otros. Andrés Carrasco casi lo linchan literalmente en la Leonesa, en el Chaco, digamos, cerca de Resistencia, había unas arroceras que contaminaban y organizaron una charla de Andrés y no se pudo bajar del auto, digamos, el empresario y su patota se subió al auto y no lo dejó bajar, casi lo golpean y no pudo dar la charla. En Famatini, Chilecito, fue muchas veces, fue varias veces, aquel también. Yo creo que él tuvo la virtud o la posibilidad, la decisión de visitar esos territorios y aprender, de escuchar. Creo que en eso se bajaba, del poni o del caballo y diciendo, bueno, acá voy a escuchar a ver qué es lo que hay y construir conocimiento colectivo. Y ahí, digo, y tiene que ver con muchas de estas cosas cuando se toma la ciencia como la única verdad, ¿no? Que no suele pasar, digamos. Siempre voy al mismo ejemplo, cuando se discutió el aborto legal, seguro y gratuito, parece que tuvo que venir Alberto Combrie para decir que sí, que las mujeres tenían derecho al aborto, cuando en realidad era una lucha de 40 años de las mujeres que la tenían muy clara antes de que venga él y se lo diga, digamos. Y no es casual que lo nombra Alberto Combrie porque fue uno de los que desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA defenestró y atacó en las sombras a Andrés Carrasco, digamos. Ahí hay dos modelos de científicos. Un modelo acomodaticio que se vincula al poder, te acuerdas que Cristina lo llamó el Messi de la ciencia, y otro que no va a estar en los manuales de historia ni va a estar abrazado de los presidentes y presidentas, sino que sí va a ser bandera de lucha de los pueblos. Darío, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro. No hicimos intercambios donde estamos peleándonos al aire. ¿Vos te diste cuenta, no? Como debe ser. Obvio, como siempre. Darío Aranda, periodista especialista en extractivismo, fundador de Agencia Tierra Viva, lo leen en Página 12, autor de Argentina Originaria, Tierra Arrasada y Quienes Hacen Periodismo. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo y en bajo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu. Arroba algo y en la